Los 18 trabajadores y representantes sindicales del sector minero han salido hoy a las 11 de la mañana de su encierro en el Ayuntamiento de Ariño. Han estado arropados por decenas de vecinos y compañeros que han aplaudido las reivindicaciones de un sector que dicen está al límite. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Exigen que el carbón tenga el hueco térmico que merecen la política energética nacional, tal y como contempla el plan del carbón 2013-2018, pero que el Partido Popular no ha cumplido. Como nos afecta a todo el mundo, yo creo que la mejor manera de pelear es ir todos unidos y ir todos a una. Han vivido, han dicho 24 horas de mucha emoción y han asegurado que no van a rendirse y que seguirán luchando por el futuro del carbón. ¡Gracias!